El presidente Andrés Manuel López Obrador habla de las estadísticas en robos, homicidios y secuestros. Habló porque un diario en su principal información dijo que la violencia durante su gobierno subió a un 65%. Esta información aseguró el mandatario es sensacionalista, no apegada desde nuestro punto de vista a la realidad. Se habló de manera ligera, dijo el presidente, quien agregó que su gobierno trabaja en todos los días para garantizar la paz y la seguridad en el país, por lo que en el primer mes de su administración la cifra de homicidios no refleja lo que realmente sucede en el país. Su gobierno informará periódicamente sobre la incidencia delictiva a fin de que todos los ciudadanos sepan cómo vamos en nuestro propósito de garantizar la paz y la seguridad en el país. Explicó que en la metodología que se está utilizando se han tomado en cuenta tres delitos que son los homicidios, robo de vehículos y robo de combustible como referencia para medir el grado de violencia y de inseguridad que se padece en el país. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.